Cámara, luces, acción Buenos días, hoy nos encontraremos con Juan Carlos Travieso Fajardo Con él estaremos hablando un buen rato Que venga para acá Juan Carlos Travieso Hola, buenos días Dejé la capa allá afuera porque estaba lloviendo mucho Hoy en día ha estado Sí, es verdad Muy lluvioso A ver, vamos a comenzar con las preguntas ¿Qué tú hacías cuando eras pequeño? Seguro que por eso te llamas travieso Por eso y porque mi abuelo era travieso Porque mi papá era travieso Porque mis tíos eran traviesos Y mis tías también Todo el mundo ¿Y tú tenías juguetes? ¿Jodías bastante a tu mamá o qué? ¿Jodías? Bueno, rectifica la pregunta Que está en vivo Dale ¿Tú tenías juguetes? ¿Te gustabas bastante mal con tu mamá o qué? ¿Como cuáles? ¿Como cuáles? Y a ver a qué juegos tú jugabas A qué juegos tú jugabas En la escuela En tu casa A ver, ¿y qué eran las cámaras? Las cámaras ¿Cómo tú las usabas? ¿Qué eran las cámaras? Y a lo... ¿Por lo menos a qué edad tú te interesaste ahí Por la edición? Por... Por filmar ¿Y cómo fue que te... Que quisiste hacer la edición? Ah, en la edición... ¿Cómo fue que tú quisiste hacer la edición? ¿Cómo fue que tú tuviste esa idea Y la dejaste exacta? ¿Tu hermano jugaba contigo o solo? Es decir que le gustaban los deportes, ¿no? Los deportes Muy diferentes eran Sí Además de tener una hija Que es casi lo que tú siempre respondes ¿Cuál fue tú? ¿Cuál es el mejor documental que tú has hecho en tu vida? Mi mejor película No, que no sea... Tú no has hecho... Además de tu hija Además de tu hija Además de mi hija, que es mi mejor película Ajá ¿Documental? Mi mejor documental, mi mejor película Mi mejor programa de televisión Mi mejor... Sí, ya sé Va a responder que es tu hija Mi mejor papi Mi mejor... A ver... Además... Mi mejor... Mi mejor mopechou Además de tu hija Después de tu hija ¡Eh! Vino a la luz Eso es lo que hace siempre uno cuando viene a la luz Yo que no sé mucho sobre ese documental No me acuerdo bien cómo se llama Algo de la vida, sobre la vida Al borde de la vida Al borde de la vida ¿De qué se trata? Hablando de países de Venezuela que tú has ido Dime por lo menos a cuántos países tú has ido Para ir y soltar lo que... A hacer documentales Soltar lo que has aprendido Y para ir a dictar Y no sé qué, no sé qué Me han dicho que en Francia también Has hecho un videoclip ¿Eso es verdad? Sí, es verdad ¿Y cómo se llama ese videoclip? Y a ver cómo... ¿La nieve cómo es? A ver... ¿Cómo la nieve? ¿Como cuántas montañas en total te subiste? ¿A una o varias? ¿En cuántos lugares has expuesto Exchange? Bueno, ahí está Ahí está El cartelito de Exchange Un documental cultural entre Cuba y Estados Unidos A ver, ¿y qué significa esa puertecita que está ahí? ¿Cómo lo... ¿Cuánto tiempo estuvieron preparando ese documental? A ver, ¿y por qué le pusieron ese nombre? Exchange Bueno, ya estuvimos un ratito ya con Juan Carlos Travieso charlando Y bueno, vamos a despedir Muchas gracias por esta entrevista tan linda y por todo tu tiempo Por nada Y bueno, vamos a despedir Ahora, vamos a despedir Las paredes deio Las paredes de masters